Tiene la palabra el diputado Ariel Rauschenberger. Gracias, señor presidente. Estamos tratando un proyecto muy importante para la vida de los argentinos, un proyecto que viene a defender al fondo de la... ...y en ese contexto venimos también... ...incluso a los de la reparación histórica, porque con este aseguramos a esos jubilados que van a seguir cobrando, van a seguir cobrando sus saberes y sin afectar al fondo de garantía de sustentabilidad. Ese fondo... ...que cuando naciera, sale en 2007, incluso reforzando las palabras de la compañera que le precedió en el uso de la palabra, esa decisión estratégica e histórica que significó estatizar las... ...contaba con 30.000 millones... ...diputado, disculpen, diputado, se le entrecorta mucho. Intentemos a ver si podemos mejorar el audio sin imagen, si le parece. Si puede apagar la cámara. Apagando la cámara, ¿puede ser? Apagando la cámara, ¿puede ser, presidente? Apague la cámara, diputado, a ver si mejoramos el audio. Muchas gracias. ¿Ahí está mejor? Sí, diputado, se le escucha bien. Gracias, señor presidente. No sé en qué parte fue al inicio o se había empezado... El último párrafo o la última idea que había expresado, diputado. Bueno, sí, en relación a cómo evolucionó el fondo de... Digamos, este fondo, que decía que arrancó con 30.000 millones de dólares y terminó en el año 2015 con 65.000. Y, como dijo la diputada Aparicio, estuvimos reforzando y en base, aún en pandemia, habiendo recibido en el 2019 el fondo con un 47% menos, con 35.000 millones. Hoy, a menos de un año de gobierno, estamos en el orden de los 46.000 millones de dólares. La ley de reparación histórica introdujo cambios en el FGS. Además de generar una brecha de las obligaciones más altas respecto a las más bajas, el problema del fondo es que se subestimó el costo que implicaría financiarla y se planteó pagarla con recursos de blanqueo, que fueron de única vez y que se están agotando y que los pagos mensuales que el programa genera continúan. La realidad es que solo permitió financiar cuatro años y aún restan más de 15 años por pagar. En caso que, como lo dijo también la diputada propinante, los fondos de blanqueo no alcanzaran, se estableció en la ley de utilizar los activos del FGS, lo cual supone un error. Porque no solo choca con la finalidad para la cual el fondo fue creado, sino que también contrapone nociones de flujo con esto. Por lo tanto, es importante que se apruebe este proyecto porque si nosotros continuamos con el financiamiento con la actual ley 27.260, el fondo tiene que salir a vender activos para hacer frente a un pago de más de 10.000 millones de pesos mensuales y esto se varía a su vaciamiento. El gobierno con esta ley lo que decide es que ese monto se abone con los recursos del CIPA y del Tesoro Nacional, preservando al FGS y a su vez garantizando los pagos mensuales. Y también tuvo como objetivo la ley 27.260 reducir la litigiosidad previsional. Y esto no sucedió. No obstante, o sea, eso la litigiosidad no se redujo. Los números que puso la directora ejecutiva del ANSES en la comisión fueron contundentes. El proyecto es más amplio que defender los activos del FGS. No solo venimos a defender eso, también venimos a defender los derechos de las provincias. Lesionamos para que hoy 21 provincias argentinas puedan renegociar su deuda por el ANSES. Esta provincia, en esta pandemia, junto al gobierno nacional, están haciendo un gran esfuerzo para cuidar la salud y para cuidar la economía. Y con este proyecto les damos un alivio tan necesario en este momento para que puedan volcar esos recursos al desarrollo local. También estamos defendiendo a las familias, los derechos de esas familias que tuvieron que endeudarse para pagar alimentos, para pagar medicamentos, para pagar servicios, porque en el gobierno anterior no estaba el programa de 170 medicamentos gratis para los jubilados, que puso en marcha nuestro presidente cumpliendo con su promesa electoral. Por eso estamos sesionando para que 5.200.000 argentinos y argentinas no paren intereses. Que cobraron intereses muy altos, no solo en del orden al país, sino también a las familias. Por eso NIMEN asumió nuestro gobierno, se suspendió el cobro de esos créditos para aliviarles el bolsillo. Y ahora lo complementamos con este proyecto, condonando esos intereses. También venimos a defender los derechos societarios que ANSES tienen, las empresas en las cuales tienen participación, y esto también lo queremos poner en valor. También venimos a defender y a recuperar con este proyecto el rol estratégico que tuvo el FGS en el desarrollo de la economía argentina. Ese rol que nunca debió perder. Y volver a ser, como se dijo, la rueda de auxilio en sistemas cumulatorios. Por eso el proyecto plantea establecer la libertad necesaria para que el fondo invierta en el largo plazo, en proyectos productivos, con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, y seguir siendo el garante del sistema cumulatorio a enteventuales de ciclos transitorios, como el que hoy nos impone el coronavirus. Señor presidente, porque el proyecto resuelve el problema de financiamiento de la reparación histórica, porque alivia financieramente a las provincias, porque mejora la situación de los endeudados para ANSES, y porque estamos estableciendo el rol vital del FGS, tanto en desarrollar la economía como en ser garante del SIPA, adelanto mi voto afirmativo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. Gracias.